Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y la Policía recuperó el televisor que había sido robado del hogar infantil Rinrin Renacuajo en el municipio de Arauca. Las cámaras de seguridad fueron pieza clave para poder recuperarlo. La Policía Nacional en Arauca logró la recuperación de un televisor que había sido hurtado a comienzo de semana al hogar infantil Rinrin Renacuajo del municipio capital. Esta es una buena noticia, digamos, nos complace mucho haber dado una respuesta muy, muy rápida a esta eventualidad que se presenta en el hogar infantil. Logramos la recuperación de un televisor de 55 pulgadas que había sido hurtado el día anterior. Lo que queremos es hoy hacer entrega formal a la representante del hogar infantil, a la señora Jane Arenas, y pues que nos complace porque sabemos que este hogar tiene varias necesidades. Hay varios niños allí que realizan varias actividades con toda esta tecnología, con todos estos medios, entre estos el televisor, para poder desarrollar sus actividades lúdicas. La Policía Nacional en Arauca realizó un trabajo de inteligencia y se analizaron algunos videos del lugar. Se hace un trabajo de investigación criminal y nuestros investigadores acuden rápidamente al lugar donde ocurren los hechos, se recolecta una información, se hace uso de algunos videos donde quedaron registradas las personas, se llega a un lugar donde se encuentra el televisor. De este caso tenemos tres personas que se encuentran en proceso de judicialización por el caso. El televisor fue transportado en un taxi de una empresa de servicios públicos de Arauca. Digamos, ahí se habla de un vehículo, de un taxi, pero todo esto hace parte de materia de investigación. Yo espero que de este caso se generen las órdenes de captura para que las tres personas que quedan vinculadas a la investigación, pues respondan por este hecho. Los delincuentes habían dejado el televisor en un taller electrónico para un arreglo. Lo tenían en un lugar donde lo estaban, era dejando ahí en depósito, manifestando que le hicieran algún arreglo, pero realmente pues el televisor está en muy buenas condiciones. Entonces es una simulación para poder ellos seguir con su trama del hurto que habían realizado. Los funcionarios del hogar infantil fueron los que entregaron toda la información para dar con la recuperación del televisor. Básicamente aquí a quien hay que darle gracias es a las directivas del hogar infantil que fueron los que inicialmente con su información nos permitieron orientar la investigación. Es a ellos los que nosotros debemos inicialmente darle gracias. Lo demás, obedeces al trabajo juicioso que hicieron los investigadores para poderlo recuperar. Las directivas del hogar infantil Rinrin Renacuajo le agradecieron a la Policía Nacional por la rápida reacción y la recuperación del televisor. Ante todo muchísimas gracias porque allí pues en la institución son 130 niños más el talento humano que es sumamente importante pues ya que allí hay niños de escasos recursos pues que en sus casas de pronto no tienen la oportunidad de un video y que ahorita pues la tecnología ha avanzado mucho y bienestar pues nos exige ciertos ítems a realizar con los niños. Entonces es para la institución sumamente importante. Así que muchísimas gracias. De verdad a veces juzgamos mal porque no actuamos de una manera correcta o sensata, pero esta vez de verdad que muchísimas gracias de parte de la Asociación de Padres de Familia, de la institución El Hogar Infantil Rinrin Renacuajo y ante todo pues del ICBF. Con la recuperación del televisor los niños de este hogar infantil tendrán nuevamente sus clases lúdicas.